La generación chavista afronta hoy por hoy el reto de reagrupar y remoralizar nuestra base. Es allí donde juega un papel crucial la creatividad, la innovación, la inventiva que desde este espacio imprimamos a generar nuevos canales de comunicación que nos vuelvan a conectar o que vuelvan a conectar nuestra dirección con nuestra base. En ese proceso de comunicación es crucial el rol que juegan los espacios como Alba TV, los lugares donde nos vemos quienes antes éramos invisibilizados, donde la voz de los pueblos se hace protagonista y donde 10 años de lucha así lo demuestran. Así que 10 años y más en movimiento.